Música Allí en Provenec es Mauricio Lava Eres bien nombrado en nuestra parranda Tu esposa, tus hijos siempre te acompañan Un montón de umbrales en nuestra parranda Mi bella, tú eres todo aquí en mi vida Desde que llegaste me diste alegría Te amo, te quiero, yo mucho te adoro Tú eres para mí mi mayor tesoro Ya te buscan, Karina, mi cuñado Marco Bravis y Dubray, que son mis encantos A ti madre Olga, hermano René Mi familia bella y yo estaré Heria Agniti Siul, querida sobrina La princesa Abril, reina consentida Xavier Irigoyen, Morocho Alvarado Saludos le mando al gordo Renato Que el honor tan grande no puedo sanar Mi lindo Tutu, no puedo olvidar Anderson y Ray, Gladys con Ali and Me Luisa Graciaquita, son incomparables Por allá en el cielo mi patrón Dieguito David, José, Feli, Enrique, Pedrito El pavo y Ayua, también Joseito En el principal son los primeritos Compadres Wilmar y Ángelo y Claide Humberto y Lucía, escucha Rafael Para Luis Ramón, guarda este recuerdo Arturo Villegas, como parrandero Alfredo, Sevilla y la señora Ana Con la vejumena estaré por su casa Palmar y a Chiroco y también John Silva Y Fior en su Facebook siempre los critican Roberts y Paola, sobrinas queridas Antonio y Alejandro, que Dios los bendiga A Pablo, Iquique, Rafa, Eremita Pilar y Rosa y Díbales lo dedica José Ángel, Coco, Yusmari, el Yusmari La señora Ana, el bebé y su madre Saidi mi comadre y su gran Santiago Es un gran regalo que Dios te ha dado A la vejumera y a los huevos reyes Me siento orgulloso de cantar con ustedes Compadre Pilar y José González Para Ramoncito, gracias voy a darles Es Llanito Rialba, compañero hermano Su socio perciola se da de la mano Tu apuesta Azulay, tu nieto y tus hijos En cada diciembre siempre los visito Familia Durán, Adela su madre Para Ramoncito, su nieto adorable A su tío Goyo Ramón es su padre A Ponteguiza, la familia agradable A David Sanderet, negrita la viana Mucho lo recuerda David en Italia Mi comadre Cuchi y señora Ligia Para el burro Rafi hoy les cantaría A negro Mayora y Chucho Escobar Rogerica Toro en el principal Tiberio y José Lo en la licorería Porque esa cerveza le sale bien fría En el pueblo de Yagua, Orángel González Esta trayectoria que dejó mi padre Que dejó mi padre del pueblo Yagüero Me siento orgulloso de ser vejumero